Estoy buscando al malvado de dos pistolas. ¿No eres tú? No, señor. A mí me dicen una pistola. ¿Y cuál es tu nombre, amigo? Dos cucharas. Bien, ponerme en mi barquillo. Yo soy dos pistolas. ¿Quién me busca? Yo, yo, yo. ¿Por qué? No, no, no quiero problemas, dos pistolas. Sí, sí, sigue tu camino. ¿Cómo odio las pistolas? ¡Suenan muy fuerte! He sido herido. Todo lo veo negro. Todo terminó. No renovarán mi contrato.